Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Vencer al abstencionismo, una asignatura pendiente. Quizás todos somos responsables de este gran riesgo que permite la democracia, o hemos dejado pasar el tiempo y no le pusimos remedio entre todos. Lo cierto es que el abstencionismo es uno de los peores síntomas en estas épocas donde todos anhelamos cambios y, sin embargo, no proponemos nosotros mismos desde las urnas. Baja California ocupa uno de los primeros lugares en este triste rating. Y es hora de cambiar esta perspectiva entre todos, con las herramientas que tenemos, con la libertad que gozamos. Hoy, en Sobre la Mesa, talentosos jóvenes de nuestro Estado traen una propuesta fresca y viable para que las cosas cambien. Nos acompaña la experiencia de un prestigioso político, conocedor y analítico, para que juntos pongamos algo de luz a este recurrente problema a la hora de elegir a los gobernantes que han de ejercer cargos públicos. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos aquí, sobre la mesa, un tema de interés general. Y vaya que el de hoy lo es, sobre todo por los momentos previos a una elección tan importante que vamos a tener en México y a un problema también sumamente importante que es el abstencionismo en nuestro Estado. Pero bueno, creo que vamos a poner luz en varias zonas oscuras de este problema con la compañía de los invitados de hoy, que les agradezco mucho la presencia del licenciado Murguía. Aquí tengo a mi derecha al licenciado Paulo Carrillo y al licenciado Alexis Ramiro Avilés. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Y vamos a, como es costumbre en el programa, vamos a empezar con el currículum de cada uno. Entonces vamos a empezar por el licenciado Murguía. Carlos Murguía Mejía es licenciado en Derecho. Además, cuenta con una maestría en Derecho Fiduciario y un diplomado en Derecho Corporativo. También ha sido catedrático, conferencista y articulista en distintas ocasiones. Dentro de su larga carrera profesional, también ha tenido representación política en distintas comisiones. Además, contamos con la presencia de Paulo Alfonso Carrillo Solís, quien es licenciado en Comunicación, y Ramiro Alexis Avilés Ortega, licenciado en Negocios Internacionales. Ambos fundadores de Life United, una empresa generadora de proyectos sociales como lectores urbanos y la iniciativa de participación ciudadana Caile a Votar. Bueno, iniciamos el programa entonces después de este repaso por los currículum de nuestros invitados de lujo de hoy con una pregunta que va dirigida a los tres al principio como para entrar en el tema de lleno. ¿Qué piensan sobre el abstencionismo? Vamos a empezar por Alexis. Pienso que es un sentimiento que es respetable. Lo podemos ver en todos los países del mundo. No es una cosa de acá. Siento que el problema es cómo el sistema maneja este abstencionismo. Es cómo el sistema lo analiza y qué datos saca de él. Porque el abstencionismo es igual el que es intencionado y el que es por error. Entonces, ahí tenemos como un gran indicador de cómo es percibido por el propio sistema. Tú dices que, y bien dices que es en todo el mundo, no es un problema privativo de nosotros, y menos del país, y menos de Baja California. Lo curioso en este caso es que nosotros tenemos un alto índice. Eso sí llama poderosamente la atención. Referente al abstencionismo, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí es un sentimiento que hay que respetarlo, pero como gobierno también habría que analizarlo. No se ha prestado la importancia a esta situación. Los partidos al final nada más están buscando el cómo ganar, ¿no? En lugar de la forma de cómo hacerlo. Y lo que comentábamos hace rato, que el licenciado Murgía nos comentaba, antes la clase de civismo era algo muy importante en el sistema escolar. Pero, por ejemplo, poniendo nuestro ejemplo, tenemos 24 años. Lo más que aprendimos nosotros en civismo fue artículo 123, artículo 27 y artículo 3. Fue lo único que aprendimos. No aprendimos qué hace un diputado, qué hace un senador, qué es un regidor y qué hace. Claro. Cómo formular una iniciativa ciudadana. Entonces, realmente para vencer este abstencionismo, aparte de tener políticos confiables, sí se tiene que inculcar desde las primeras edades para que sea una práctica ciudadana, ¿no? Entonces, pues creemos que esa es la verdadera clave, gane quien gane, para que cambie la situación del país. Licenciado. Sí, gracias Pepe por tu atenta y fina invitación y al público televidente que nos permite entrar a sus hogares y un halago estar con jóvenes valiosos. La verdad que siempre participan es importante. Yo tengo una reflexión en este tema. El deber cívico implica educar para la libertad, la solidaridad, la patria, las reglas de convivencia pública, el respeto mutuo entre las personas y el involucramiento del individuo en el desarrollo integral de su nación. En el caso particular, hemos visto el abstencionismo de los jóvenes, que es muy alto, es alarmante. Entonces, dicen que al joven no hay que integrarlo a la política, sino interesarlo. Por eso es un gusto estar aquí con ellos. Y a mí me llama la atención que los estudiosos del abstencionismo dicen que hay varios motivos, varias causas, que no es privativo de México. Y dicen, ¿para qué voy a votar si todo va bien en política? Esta tiene su propia dinámica. La otra es, los ciudadanos no esperan nada de la política y, en consecuencia, ¿para qué voy y voto? Y el tercer punto, el más importante para mí, es precisamente el que dice, pues yo no voy a votar porque a mí nunca me lo inculcaron en la escuela. No saben el significado de llevar a cabo el trazo de una cruz en una papeleta para poder alcanzar el término de la democracia y elegir a mi gobernante. Entonces, es muy respetable la postura de quien se expresa en la abstención. Quizás es el alarido más fuerte del reclamo social en contra del gobierno. Y analizar el fondo nos llevaría quizá a otras latitudes, pero es muy grave que en nuestro país, nada más en el 2015, dejaron de votar 40 millones de mexicanos. Y el padrón electoral del país ahorita son 83.5 millones. Y si a eso le incorporamos el alto costo de un instituto nacional electoral, que al parecer creo que dicen 25 mil millones de pesos, pues es obvio que viene un desencanto de la población, de la juventud, del hombre, de la mujer. Pero hay que evitar eso, hay que luchar, hay que esforzarse. Las autoridades deben tener plena conciencia. Y los organismos no gubernamentales, hoy la juventud aquí presente, expresándose en una idea, en una participación, porque todavía creo yo que la mejor forma de lograr la democracia es a través del voto, Pepe. A partir de tu reflexión, colijo que lo que faltó es enamorar a la gente de la democracia. Es decir, no se le dio el valor que realmente tiene la democracia. Te digo por qué, porque los que venimos de países que se conformaron de manera de facto, o gobiernos de facto, sabemos que la democracia es un tesoro incalculable. Yo me pasé en mi juventud muchísimo tiempo sin poder votar, porque tenía gobiernos de facto y era como una riqueza inalcanzable para nosotros. Entonces yo creo que falta esa educación, esa guía, de hacerles ver lo importante que es vivir en democracia y lo importante que puede cambiar tu voto y no después lamentarnos porque hay una persona en el gobierno que ganó por unos cuantos votos nada más. Y después nos lamentamos porque está ahí, ¿no? Creo que es clave lo que dices en ese sentido. En España tuvo que morir un dictador para que hubiera elecciones. En cambio aquí nosotros hemos transitado, quizás dando tumbos, pero participando la gente, quizás muy disminuida la participación, pero existe. La soberanía nacional reside esencialmente en el pueblo y esta se reflejará en el voto, quien decide qué tipo de gobierno quiere. Por eso el accionar cívico, la propuesta de educación cívica es fundamental. Y por ejemplo, no solo el voto, ¿no? Este, cuestiones tan simples como, vamos a poner un ejemplo burdo, que en Estados Unidos y en otros países es algo que sí practican. Tú, pongo mi ejemplo. Yo pasaba aquí por la colonia Cacho y siempre había una avenida que para cruzar tenía miedo porque no tenía yo visibilidad y yo sentía que ahí debía de haber un semáforo para parar los carros y cruzaban esa avenida y yo poder transitar seguro. Sin embargo, al final como ciudadano nunca hice nada. No fui, reporté que hubiese un semáforo ahí, no conseguí firmas, pero tampoco ni siquiera tenía conocimiento de a quién me acerco y cómo lo hago, ¿no? Claro. Y ahí sigue, ¿no? El problema. Es algo que quizás yo debería de ir, moverme y empezar. Queda en una queja interna, ¿no? Un malestar interno, pero no trasciende. Exactamente. Entonces como ciudadanos sí tenemos también una responsabilidad muy grande y no solo culpar al gobierno, sino también apoyarlo. Y esa es la clave. Cuando me enteré del proyecto de ustedes, más que proyecto se hace una realidad porque cuando se habla de proyectos todavía no se hace y ustedes ya lo están haciendo, ¿no? Pero bueno, el proyecto guión realidad de ustedes, que es Caile a votar. Así es. Además, dicho de manera tan popular como el Caile. Así es. Mal escrito, entre comillas, pero muy entrador. Muy entrador, tiene mucho gimmick el decirle algo, a alguien Caile a votar. Sí. ¿Cómo inicia? ¿Qué le dijeron a los jóvenes para que los jóvenes empiecen a adherir a esta intención? Principalmente, digo, igual. Como jóvenes y viviendo en una situación donde vemos un abstencionismo muy grande, inclusive en nuestro Estado, decidimos empezar esta iniciativa y luego nos dimos cuenta que no solo era el invitar al voto, sino era el informar a la población en general, también a los jóvenes. Estamos ahorita desarrollando algunos videos de qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace un regidor, cómo formular una iniciativa ciudadana. Es un movimiento que queremos proseguir después de las elecciones, algo permanente. Y asimismo también traemos por ahí una propuesta. Nosotros le llamamos Política Sustentable. Ya nos estamos acercando al INE y al IEE para poderla realizar para las siguientes elecciones. Queremos como ciudadanos que nuestros impuestos, que se van a las campañas de los políticos, se utilicen de una mejor manera. Y les ponemos un ejemplo igual muy cotidiano. Muchos podemos observar las bardas que luego están pintadas con el nombre de un candidato. Y se quedan inclusive a veces años pintadas. Años, sí. Yo he visto una desde el 2005 aquí en la ciudad. Cambian de partido los candidatos, pero ahí sigue la... Cambian de partido los candidatos. Y ahí sigue la cantería. Ahí sigue su... Con el logo anterior, ¿no? Y lo que estamos... Antes de avanzar más, me gustaría como que contestar puntualmente la pregunta de cómo inicia. Siento que cómo inicia es por una necesidad. Y nosotros antes de que haya votado, tenemos una empresa social que se llama Life United. Bajo esta empresa social, nosotros resolvemos, bajo nuestra visión de la ciudad, paradigmas que creemos que son posibles a cambio, por ejemplo, a la educación. Tenemos un proyecto que se llama Lectores Urbanos, que en plazas públicas nosotros de forma gratuita ponemos libros, ¿no? Para que las personas puedan acceder a ellos. Y creemos que todo parte de la educación, como bien... Y más adelante creo que lo vamos a concretizar, ese tema de la votación es parte también integral con la educación, ¿no? La educación de las personas, al fin y al cabo. Y es analizar tu situación, tu realidad, y atacarla desde la ciudadanía, porque se puede... Qué interesante lo de la lectura, ¿no? No lo sabía. Y les está funcionando porque sería la mejor noticia que oí en los últimos años. Va de menor a mayor valor. Que los muchachos, o sea, la gente en general lea. Es uno de los problemas graves que tenemos. Nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, los que somos comunicadores, que hay políticos que se nota que no leyeron dos o tres libros en su vida. Y eso es terrible. O sea, entra en el terreno de la broma y de los memes. Y decir, no, porque el presidente dijo que no. Pero es mucho más grave que eso. Es terrible que te gobierne alguien que no tenga una cultura básica de una lectura. Yo no digo que sea lector compulsivo de cinco libros al mes. Pero no. Porque esos son los que somos aficionados a la lectura. Pero en general, una persona que ocupa un cargo público, Carlos, debería ser como obligado que sea un hombre que lea. ¿Qué puede explicarle a un joven entonces? Entonces, me parece fantástico eso y me alegro mucho que vamos a planear otro programa hablando de eso, de la lectura, porque invitar a escritores, porque me parece muy buena la idea. Excelente. Que ustedes lleven la lectura a los parques públicos o a la parte pública. No me quiero desviar, pero me pareció interesante esto. Y decían que cómo se inició. Pues, Alexis, vámonos. Por la necesidad que existe nosotros entre los jóvenes. Es latente la falta de, como sentimiento nacional, de ejercer tu ciudadanía. Porque al fin y al cabo es ejercer una responsabilidad que tienes como ciudadano de haber nacido en un país. Entonces, bajo esta túnica, nosotros quisimos atacarlo a través de que nos manejamos mejor las redes sociales. Entonces, utilizamos las redes sociales y a través de ellas informamos todo este tema. De los datos alarmantes que en el 2012 solamente el 63% de personas acudieron a votar de todo el país. Siendo 25 personas, 25%. Entre el 24 y el 25%, no recuerdo el dato. Pero que eligieron el presidente. Está hablando de un cuarto de la población. ¿Qué eligió el presidente? ¿Y qué opinan al 75% restante? Se nos olvida totalmente que qué es México. Y es la pregunta inicial, yo creo. ¿Qué es México? México no son las personas que están detrás de la computadora escribiendo. Porque solo son 40 millones de personas que tienen acceso a Internet. ¿Qué pasa con las 130? Somos 130 millones, ¿no? ¿Qué pasa con los 90 millones extras? O sea, ¿dónde están? ¿Qué está pasando con todos ellos? ¿Qué opinan acerca de todo esto? No tienen una voz para externar, ¿no? Carlos, ¿esto del abstencionismo es una especie de moda de los últimos años? ¿O siempre fue igual en Baja California? No ha habido épocas donde ha habido más abstencionismo. Yo quiero decirte que para… quiero hacer una… rememorar. Con Felipe Calderón y Hinojosa, la participación fue del 58.5%, fue un poco alto. Con Enrique Peña Nieto fue el 38%. Entonces, nosotros empezamos a ver tendencias unas veces más y otras menos. Pero lo que comentan los jóvenes es algo fundamental, que es educación, es civismo. Y cuando los cargos públicos llega el improvisado, el ocurrente, el advenedizo, el ignorante, pues es claro que no puede llevar a cabo ni desplazar una conducta profesional, ni tampoco invitar o imbuir a la ciudadanía de que participe, cuando menos con su voto, porque pues no representa los intereses de una gran mayoría. Y entonces viene el desencanto. Por eso decía, la abstención no únicamente es el no votar, es el alarido más fuerte del desencanto, precisamente del pueblo. Hay muchos porcentajes de los que podríamos hablar, pero… Es como responder con silencio a una invitación. Así es. O con desdén a una invitación. Cuando dijo él, precisamente, que hay otros temas donde resuelve una persona y ellos no son copartícipes, hay una falla estructural, porque en México el gobierno es representativo, popular y federal. ¿Qué decimos que es representativo? Porque te representa el diputado, te representa el senador, te representa el regidor, pero hay decisiones que no pueden ser exclusivas de ellos, sino tienen que darle vista a la ciudadanía para interesarle y que verdaderamente vote. Entonces, resuelven por 120 millones, 500 diputados y 133 senadores, cuando la mayoría de la ciudadanía son todos los millones, y si se fuera a consulta popular, pues no precisamente íbamos a justificar que pasara esa propuesta. Exacto. No quiero hacer un paralelismo, pero efectivamente en Estados Unidos, tú ves y conoces y hemos visto, somos de la frontera, diga sí o no a la propuesta fulana de tal. El estadio de los Chargers, ¿no? Claro, la gente participa. Y cuando tú vas a Estados Unidos a un juego de fútbol americano, de béisbol, yo veo que todos los asistentes al estadio, al escuchar el himno nacional de su país, se levantan con mucho respeto escucharlo, igual el canto de God Bless America. Y nosotros escuchamos el himno nacional, nos volteamos, siguen vacilando, siguen platicando. Entonces, también Alexis señaló algo importante, y qué bueno, me da mucho gusto, estoy feliz. Ese nacionalismo, ese patriotismo, conocer nuestros héroes, la historia, qué fue la independencia, la reforma, la revolución mexicana, la participación histórica en el devenir de nuestro país para arribar a esta nueva etapa donde estamos ahorita. No siempre fue fácil arribar a la democracia. Entonces, cuando hablan de ese nacionalismo, de ese patriotismo, los jóvenes, pues están esperanzados en un mejor mañana, en un mejor presente, pero sin perder parte de nuestra historia. Yo creo que lo fundamental, no debemos reñir con nuestra historia. ¿Qué dice la Constitución al respecto, hablando del voto? No es obligatorio, no puede obligarse a nadie a... Es obligatorio el voto, sin embargo, en México no hay sanción para ello. Se quedó pendiente una iniciativa en el Senado de la República. En América del Sur, en América Latina, hay 10 países que efectivamente ellos sí tienen el voto obligado. Como el caso de Argentina. Como el caso de Argentina y 10 países más. Si no votas, te sancionan el pasaporte. Y sancionado. Y puedes viajar. Lo que sí está apenado y reglamentado es aquella invitación que tú hagas a votar, condicionada o inducida. Tú no puedes hacerlo porque sí incurres en una responsabilidad. Eso es lo que te señalan las autoridades correspondientes. Y obviamente el tráfico del voto, los recursos económicos provenientes indebidamente, todo lo que sabemos. Pero aquí no hay voto obligado, sancionado, salvo en Argentina y otros países. En Europa, que tiene una democracia histórica muy profunda, allá no es el régimen de presidencialismo y en el voto. Allá es el parlamentarismo. Es más, tenemos el caso de Estados Unidos. Allá Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump. Pero no ganó Hillary Clinton porque allá es una representación a través de personajes que son los que tienen los colegios electorales. En nuestro país el INE, que es inmensamente caro, y que la gente lo repudia. Es el más caro de toda América Latina. El Instituto Nacional Electoral es el más caro. Por votante registrado. Es el más caro de América Latina, el INE. O sea, nos podemos dar ese lujo. 25 dólares. Entonces, y quién sabe si no sea más caro. Cada voto. Cada voto. En lista nominal existen 87.8 personas hoy a votar. El BBC hizo una investigación en las elecciones entre 2002 y 2016. Estados Unidos gastó en promedio 11.86 dólares por cada votante registrado. México gasta 25 millones sin tomar en cuenta la organización que entra ya a los gastos del INE. Pero gastamos 25 dólares por persona en México. Sí, es muy caro, ¿no? Entonces, eso es un insulto. Entonces, la realidad de las cosas es que anteriormente los congresos de la Unión, los congresos del Estado se erigían en colegio electoral y calificaban las elecciones. Y francamente era mucho más barato. Bueno, de tal suerte, la democracia no tiene por qué ser cara de ninguna manera. La expresión del joven, de la señorita, del profesionista, del obrero, no tiene que ser cara de ninguna manera. No es posible que tengamos una credencial federal que la queramos únicamente para identificación. Eso es injusto. Sí. Pero yo quiero seguir escuchando. Ajá. No, adelante. De hecho, comentó algo muy interesante. Referente a lo de los diputados, ¿no? Y de hecho, estuvimos en las calles haciendo preguntas y hasta hace poco nosotros mismos no los conocíamos también, o por lo menos hablando por mí. ¿Quién es tu diputado? ¿Quién es tu senador? ¿Quién es tu, tanto tu diputado federal como tu diputado local, no? ¿Quiénes son los regidores? O sea, no, la gente no conoce ni siquiera quiénes son. Entonces, también como ciudadanos, ese es el sistema en el que vivimos. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el día de mañana, que, por ejemplo, la cuestión del IVA, que muchos votaron a favor, estando yo creo que todo el Estado en contra. Pero fue porque no vamos como ciudadanos a exigirle al diputado, a acercarnos a él, a juntar firmas, a llevarle propuestas. Entonces, ya sabemos y digo, es más que obvio que el sistema es fallido, que los políticos, muchos, hay muchos que hacen bien su trabajo, pero hay muchos que no lo hacen. Pero como ciudadanos, lo que está en nuestras manos es por lo menos practicar nuestra ciudadanía. Entonces, es lo que queremos también con... Cuando dices gente, te refieres no solo a la juventud, sino a todo, el votante en general, no importa la edad. ¿Hay una desinformación o una falta de conocimiento de muchas cosas que hacen que en general se vuelva... Sí, definitivamente no es un hábito y debería ser un hábito practicar nuestra ciudadanía. Y comentando eso de que las elecciones son muy caras, y claro, son nuestros impuestos los que utilizan en las campañas para promocionarse. Precisamente es que también nosotros traemos ahí, entre otras iniciativas, proponer, nos estamos acercando con el INE, con el IE, hacer una política un poquito más sustentable, ¿no? Que si van a usar nuestro dinero, que nos beneficie como ciudadanos. Poniendo el ejemplo que ahorita comentábamos, ¿no? De que en vez de tener un mural de hace 15 años con el mismo candidato, que mejor con ese dinero le den en plena a un artista local de la ciudad, haga un mural muy bonito, embellezca la ciudad, y que tenga ahí la firma del candidato. Inclusive puede ser el arte de alguna de las propuestas del candidato, ¿no? O sea, hay maneras de publicitarte y hacer bien las cosas, ¿no? Entonces, también queremos incurrir en esos temas, así como también la cuestión de talleres. De hecho, esta semana tenemos un taller en Instituto Frontera, que es precisamente este tema. Es una manera novedosa y creativa, ¿no? De mostrar una imagen más fresca, más innovadora, ¿no? De lo que podría ser la elección. A mí me da mucho gusto que ustedes estén en esto. Y bueno, me imagino que estos sondeos de los que hablas, o a título personal, les han traído reflexiones a ustedes mismos para poder enriquecer y revalorar las propuestas. ¿Cómo sienten a la gente en general? ¿Interesadas más en este momento a un cambio o la sienten igual que en años anteriores? Pues, realmente hay mucho hartazgo. Sí hay, creo que el desinterés predomina todavía. Y es algo que no va a cambiar si no empezamos a inculcar esto, ¿no? Si no empezamos a imitar a la ciudadanía. De hecho, Alexis, tú tenías unos datos muy buenos de por qué hay todo este desinterés, ¿no? Esta desconfianza, igual coméntalos. Igual hay una encuesta que se realizó por GCA, es una encuestadora nacional, y hablaba acerca de esto. Involucras a las personas, ¿no? Y les preguntas, ¿por qué no estás viendo a votar? ¿Por qué no vas a votar? Es lógico que las primeras dos o las más populares fueron por desinterés y desconfianza tanto en los partidos políticos, y el sistema en el que vivimos, es nuestro sistema electoral, ¿no? Y me gustaría como que hacer una, agregar algo que creo que se nos está pasando. Perdón que te interrumpo, pero me están llamando a corte. Vamos a dejar eso que me gusta, porque dejas la pelota votando, y a ver quién batea el penal. Vale. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, por favor. Bienvenidos nuevamente. Cortamos abruptamente la primera parte del programa, porque estaba muy interesante, pero quisimos esperar esta pausa para iniciar ya con una explicación profunda de todo esto que nos estaba dando Alexis, que estabas en un punto. Una pregunta. Claro que sí. Siento que es importante recalcar que entro el tema que estamos tocando, que es el abstencionismo, incluir al total, nunca dejar fuera a las personas de lista nominal, como estos datos de Peña Nieto, que se pueden ver 35%, 35% de lista nominal, registrados en lista nominal. Somos 130 millones de personas y estamos dejando a muchísimas personas fuera y siento que eso es un tema también bastante importante que debatir o que incluir dentro de este álgido tema, que es el abstencionismo. Deja tú el abstencionismo de personas registradas, las personas que ni siquiera tienen la capacidad de ir ese día a votar, a casillas. Y es un tema que, como lo vuelvo a mencionar con lo de las redes sociales, 40 millones de personas únicamente utilizan redes sociales. El otro 90 millones de personas que evidentemente están dentro de todas estas personas que no están registradas en lista nominal. El INE, ¿cuál es la principal o cuál es el principal artefacto que utiliza para llegar a estas personas? Los candidatos que utilizan muchas redes sociales, comerciales. Pero, ¿qué pasa con las personas que no tienen acceso a herramientas básicas? ¿Qué pasa con ellos? Entonces, es un tema también hay que ver. Resulta felizmente paradójico que donde está precisamente la mayor ausencia de votos que es en la juventud, sean jóvenes los que estén impulsando esto, ¿no? Sí. Esto me... Es gratificante. Es muy gratificante, claro. Es gratificante. Y además, este... Lo he reiterado, pero hay ciertas cosas que ellos señalan que es importante el llevar, instrumentar, un vehículo de cultura como es precisamente la lectura. Es precisamente provocar el crecimiento como ser humano. La cultura es algo muy importante. Entonces, hay lugares de la República Mexicana donde se acentúa precisamente la cultura, ¿verdad? El conocimiento. No únicamente de la historia, sino en términos generales. Y el solo hecho de que tengan la oportunidad y que ustedes sean promotores de ello, pues hay que verlo con simpatía, hay que ayudarlos, hay que motivarlos. Y entonces, eso es importante, ¿verdad? Porque... Porque la única manera de lograr los cambios que se pretendan o que se quede como está es a través del voto. Cuando viene una disminución precisamente de la participación, pues no están legitimados cuando llegan al poder, porque no cuentan con el aval de la ciudadanía, no cuentan con su apoyo porque en lugar de que votaran 10 o los que debían votar, votan 3. Entonces, llega con una disminución precisamente de capacidad, de aportación, de desplazamiento en su quehacer y al final de cuentas en un desencanto total porque no llegó, no llegó el apoyo. De todas maneras, esta es una pulsación importante que los jóvenes estén iniciando esto y creo que nos depara un futuro más promisorio. Por lo menos, veo un cambio. No sé si ustedes lo han notado en estos años que tú platicaste del interés o desinterés de mucha gente, pero si han notado algo de ebullición en la juventud, algo de ganas de plegarse a un movimiento como el de ustedes y decir si queremos salir a votar o nos queremos informar. ¿Quieres comentarlo a las personas en las otras partes del país? Ah, ok. Sí, es cierto. Definitivamente, por ejemplo, cuando lanzamos la campaña nos localizaron personas que eran de otras ciudades para, oye, ¿cómo le hago para yo hacer lo que están haciendo aquí? ¿Cómo nos sumamos? Entonces, creo que sí, si hay un cambio definitivamente sí afortunadamente y es algo normal con generación en generación, ¿no? Siempre vienen ideas frescas como nuestros hijos traerán otras ideas más frescas, pero hace falta y nosotros esperamos que también haya ese cambio en cuanto a la política, hace falta un enfoque distinto en las campañas. ¿A qué me refiero? Ya la gente hoy en día quizá no se cree el que tú vayas y en un spot le digas voy a acabar con la corrupción, voy a acabar con todo, soy superhéroe, soy superman. No, sin el quizás. Sin el quizás. Sin el quizás. A nadie cree. Soy superman y tantán y no, ¿verdad? Hace falta más honestidad, más transparencia, más realismo. Decir, este es mi plan para acabar con la corrupción, voy a hacer todo lo que pueda y sabes que necesito de ti, ciudadano, para que también se hagan las cosas es porque los políticos malamente han cometido el error de ponerse toda la responsabilidad en ellos y también no darle la responsabilidad al ciudadano y de hablar como si las cosas fueran mágicas y se resolvieran de un día para otro. Un ejemplo que pasó aquí en nuestra ciudad, hicieron una campaña que se me hizo muy buena para que la gente no tirara basura en el malecón y aunado a eso pusieron más botes de basura. Uno dice, oye, ya se resolvió el problema, pues ya no tienes que caminar cinco metros, ahora caminas un metro, ni modo que no tienes la basura en su lugar. Siguió habiendo el problema de basura, porque no se involucró a la gente. Claro, ese es un buen ejemplo. Quiero hacer una acotación muy importante que dice Pablo. Las campañas de comunicación social de un gobierno tienen una inducción propia, cívica o histórica o de reconocimiento. No es para alabar al gobernante en turno. Entonces, ponga la basura en su lugar. La familia pequeña vive mejor para el control de la demografía. Si maneje, no tome. Si tome, no maneje. El conductor designado. Hay muchas campañas sutiles, directas, que penetran en el ciudadano y que son válidas. Cuando comenta esto, Pablo, me parece formidable porque es cierto. Pero también cuando dice, es que los políticos asumen toda la responsabilidad que ellos van a lograr sin involucrar a la ciudadanía. Lo que sucede es que por eso es política representativa. Tú votaste por él para que hiciera y para que trabajara y la responsabilidad es de él porque el buen juez por su casa empieza. Entonces, imagínate que yo llegue para trasladarle la responsabilidad al ciudadano. no se vale. Hablan y dicen, no debe politizarse la inseguridad porque también es responsabilidad del ciudadano. Yo no tengo chaleco antibalas ni tengo pistola. Ni estoy preparado. No estoy preparado. Esa es una función precisamente del funcionario público, del diputado, ¿verdad? Para que haga lo que tenga que hacer ante las autoridades y provoque una instrumentación de cómo solventar la inseguridad que tiene una demarcación, que tiene una ciudadanía. El otro punto, porque Pablo ha sido recurrente, es que los maestros no les enseñamos a la juventud qué hace un regidor, qué hace un diputado, qué hace un senador, qué hace un gobernador. Y cuando hablan de los partidos políticos tienen una gran responsabilidad porque los partidos políticos reciben fondos públicos y como tal, primero deben decirle a la ciudadanía esto es lo que recibo y esto es lo que gasto y esto es lo que voy a decir. Hay una opacidad, hay un silencio absoluto, no se atreven a hablar. Habemos, lo digo con todo honor y alabanza en boca a propiedad y tu perio de ninguna manera, pero yo creo que quien participe en política tiene un trabajo muy claro. Debes actuar con profesionalismo, con honestidad, con eficacia y de cara al pueblo porque eso es lo que quiere la ciudadanía. Yo te agregaría que predicar con el ejemplo. Predicar con el ejemplo. Porque la incredulidad en que cayeron los mensajes de los políticos hacia la gente es precisamente eso. O el político o detrás del político el partido que representa no es creíble. ¿Por qué no es creíble? Porque la gente ya no cree en el genérico, en la política. No, no es creíble porque las acciones que ha cometido ese candidato o ese partido o esos compañeros de fórmula no son del todo transparentes, no fueron sanas, es más, en algunos casos comprobablemente terribles, de resultados terribles. Entonces, la gente, ¿cómo puedes hacer creer a la gente? Haciendo una analogía así, si tu equipo pierde todos los partidos 4 a 0, ¿cómo vas a hacer para que la gente crean? Es imposible. Entonces, en este caso creo que es valioso el punto que tú tocas cuando dices la gente no les cree o puedes decir lo que quieras y la gente no les cree. Pasan de largo y creen a lo mejor más en una figura, en un mensaje más esperanzador, en una cosa que no tiene tampoco mucha forma, pero se agarran de algo que es por lo menos desconocido porque puede llegar a ser bueno a lo otro que estoy comprobando que es decididamente malo. Y esto me parece que es una de las cuestiones que nos trae asolados a todos, complicados y preocupados por lo que está pasando y por lo que va a venir. De todas maneras, la pregunta que les quiero hacer es, y ya en parte me la contestaron, es, ¿sienten que la gente tiene mayor interés? ¿Que la gente está tomando un poco más de interés en el hecho de decidir? No en el hecho de la política en sí, que lo analizamos brevemente, pero sí en el hecho de decidir, es decir, ¿ven un futuro un poco más promisorio en ese sentido o vislumbran igual un primero de julio complicado a la hora de salir a elegir? Yo soy convencido, estoy convencido porque lo veo en mis alrededores, en todos los extractos sociales, veo más que hartazgo esta participación de debate, pero un debate per se, no una discusión, no imponer mis ideas, porque eso es democracia al fin y al cabo, la democracia es poder dialogar y poder compartir ideas, y eso lo veo, lo veo a mis alrededores, evidentemente, y no es un secreto, que hay un hartazgo general en la población. Aunado esto a los recursos que son, pues, mayor accesibilidad a la información, la transparencia, los temas de los que hablas que muchas veces se ven involucradas también personas que son buenas en sus partidos, en todos, hay personas buenas y hay personas malas, eso es importante recalcarlo, pero sí hay un hartazgo y este hartazgo te lleva a un cambio y te lleva a una transformación, quieras o no, de una buena o de una mala manera, y esperemos que sea de la mejor manera posible. Es inevitable. Pablo, no el advenimiento, pero ya sí el avance de las redes sociales en los últimos seis años. ¿Cambiaron las cosas? Ah, definitivamente, hay, creo que, como lo comentaba Alexis, gracias a esta incursión de las redes sociales, es que la gente, aparte que está más informada, ya tiene, creo que un juicio más claro, ¿no?, de las cosas. Sí han jugado un papel también de desinformación, porque se publican muchas cosas que no son ciertas y que pueden... Mucho fake news, hay que ser cuidadoso nada más con eso, por eso nos da gusto ver el movimiento de verificado, que es de varios medios nacionales, donde tú puedes ver qué es fidedigno y qué no, pero se ha cambiado y por eso que comentaba, que la gente ya, ese hartazgo también viene de que precisamente por las redes sociales y otros medios, la gente ya no se cree, ya, como dice el dicho, que ya no se toma, se come a tole con el dedo o algo por el estilo, entonces, por eso es que esperemos que esto lleve a un enfoque distinto a la política, que era lo que comentaba también usted, que simplemente ya los candidatos también sean más honestos al dar sus propuestas, que una campaña política sea para educar, la otra vez hablaba con una persona y yo le comentaba eso, una campaña política debería ser para educar a las personas que hagas, oye, yo soy diputado, te voy a enseñar qué es lo que hace un diputado, ¿no?, así me puedes buscar, etcétera, etcétera, y esa persona me comentaba que no, que la verdad que no era para eso, era para que los partidos busquen estar en el poder, mantenerse, etcétera, pues yo creo que sí se puede llegar a un balance y creo que también es muy importante cómo ganas una elección, no ganarla, sino cómo lo ganas, ¿no?, entonces esperemos que los partidos en general, los políticos, ya logren cambiar ese enfoque, ¿no?, logren cambiar ese enfoque y den un mensaje más, no solo más humano, más honesto, sino también te hablen más a profundidad de su proyecto, a veces quizás subestiman un poco el intelecto del mexicano, piensan que va a ser algo que no vamos a entender, pero deberían de hablar más a profundidad de las cosas, ok, vas a combatir la inseguridad, explícame tu proyecto, bien hecho, ¿no?, vas a combatir la corrupción o las cuestiones ecológicas, ¿de qué manera?, entonces, de esa manera. Y que si un político no sabe explicar de manera coloquial y digerible, no es un buen político, un político que sea retórico todo el tiempo y que emplee palabras técnicas y que la gente no entienda, no es un buen político, es decir, algo hay que estoy escondiendo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es... Tiene que tener capacidad de interlocución, de comunicación, de entendimiento con su elector, porque si no está perdido. Pero definitivamente ven que las redes sí han... Hecho un efecto positivo. Es un efecto positivo y ha tocado más el hombro de mucha gente, multiplicando más los mensajes, con todo y fake news de nosotros. Directa o indirectamente, ¿no?, porque ven los memes también, que la gente está involucrada en el debate para verle los memes, ¿no? Es una manera risoria, posiblemente, de verlo, pero la gente ya está poniendo atención, ¿no? La gente ya está en ese enfoque mínimo, ya está viendo de qué se trató, cuáles fueron las mayores propuestas o cuáles fueron la falta de propuestas. Y los memes están bien porque, mira, yo le decía el otro día a un caricaturista, precisamente, que trabaja conmigo, que los memes son un poco la caricatura de antes, que cuando uno veía una buena caricatura te hacías reflexionar. Sí. Y decías, qué buena puntada de caricatura. Bueno, para mí los memes, muchos, no todos, pero muchos representan eso, el ingenio, representan la agudeza, estar ahí en el punto y te hacen pensar, porque te dan otro punto de vista, digo, bajo la cortina del humor, pero te dan otro punto de vista y a mí me parece positivo los memes en ese sentido. Es una manifestación para comunicarse. Pero muy efectiva. Yo creo que tocaste un tema también, Pepe, que a mí me gustó mucho, predicar con el ejemplo. El hartazgo de la gente, de la ciudadanía, es muy grande. Y cuando la autoridad no predica con el ejemplo, pues, lo hace con el ejemplo malo. Y entonces, el pueblo, la ciudadanía, pues, es testigo presencial de un desplazamiento de conducta, de autoridad, que no satisface los intereses de él. Entonces, bien y se convierte en ese hartazgo. ¿Dónde lo voy a reflejar? En la urna. Pero, ¿de quién fue la responsabilidad? Pues, de la autoridad que no cumplió. Y entonces, y la ciudadanía tiene todo el derecho de calificar, porque es el único, que el gran juzgador es el pueblo. Sí, sí, sí. No hay nadie más. Entonces, yo recuerdo que alguna vez en alguna campaña una señora me comentó, yo voy a votar por X partido, porque desde que llegó ese partido a mí me recoge la basura. Bueno, y entonces me decía un compañero, oye, la señora lo que dijo, déjala, respétala, ella tiene su forma de pensar, hay que hacerlo. Entonces, uno debe de lograr cómo interiorizarla en otra dinámica para que vea con simpatía tu propuesta, pero si ante el desplazamiento precisamente el actuar de un gobierno ineficaz, deshonesto, porque la corrupción no únicamente no es tomar dinero que no te pertenece, sino ser negligente en tu actuar. Claro, usarlo mal, claro. Usarlo mal, ¿verdad? O ser negligente, pues la ciudadanía observa y califica y juzga. Ahora, tú fuiste diputado local y para eso tuviste que hacer una campaña. Una campaña. cuando saliste a platicar con la gente, ¿la veías desinteresada o volcaban su problema personal como la señora de la basura? Muchas veces estaban desinteresados y yo tenía que hacer un esfuerzo para poderlos, invitarlos a una dinámica que me pusieran atención y la verdad de las cosas, la gente está muy cansada del político, soberbio, arrogante, petulante y tú estás porque el pueblo te llevó ahí. Y mantenido, como decía la señora el otro día. Son mantenidos. Son mantenidos. Entonces, hay que tener sencillez, hay que tener humildad. Entonces, cuando tienen posturas precisamente de apariencia, el pueblo lo ve. El pueblo advierte cuando es un engaño, ¿verdad? Entonces, eso no puede ser porque los servidores públicos nos debemos al impuesto del ciudadano. Ellos pagan. El funcionario público es más vulnerable de lo que la gente cree y le tiene pavor a la prensa. ¿En qué momento, perdón que te interrumpa, perdón, ¿en qué momento el político actual perdió esa perspectiva de que la gente sin el apoyo de la gente no se puede nada y se creyeron los omnipotentes? ¿En qué momento que lo veo muy acentuado yo en la política en los últimos años? Que llegan al poder primero lo que dije los albenedizos, los ocurrentes, los improvisados que no entienden el verdadero significado del servicio público. Exacto. ¿Verdad? Número uno. Y número dos, el obtener recursos económicos que jamás habían tenido, ¿verdad? y entonces se sienten sobrados y se quieren dar una vida que no les pertenece. La tesis juarista, perdóname que me remita a la historia, decía, el funcionario público deberá conformarse a vivir en la honrosa medianía. Pues, bueno. Y es lógico, Y es lógico, ¿verdad? Si quieres hacer dinero, pues vete a comercio, vete a la industria, sea inversionista, sea maquilador y qué bueno porque la ley lo permite, ¿verdad? Pero el funcionario público pues no puede tener recursos más allá de lo que le permite la ley o como decía el apotegma histórico, ¿verdad? Nadie tiene derecho a tener más y caer en el gasto superfluo cuando se carece todos los demás. Exactamente. Siento que entra la parte de patriotismo aquí también porque saber quién estuvo antes de ti también como funcionario público, ¿no? También siento que es una pregunta. Muchachos, el caile a votar que me ahora sí que me cayó bien de entrada, ¿cómo vamos o cómo van? ¿Hay más gente que se adhiere? ¿Cómo se adhiere la gente? ¿A qué WW se pliega la gente para darle a conocer a la gente, a nuestro público? Bueno, ahorita estamos hablando un poquito de las actividades que estamos realizando. Estamos ya en proceso de edición de varios de estos videos que comentábamos de qué es un diputado, que es un senado, un regidor, los cuales ya estaríamos publicando en estas semanas restantes de la elección. Sí está la idea de que sigamos después de, porque es una plataforma para informar a los ciudadanos. Parece excelente. Estamos por ahí, aparte de un taller que vamos a impartir en el Instituto Frontera de estas temáticas, también está la posibilidad, todavía no es seguro, pero estamos organizando por ahí un foro con candidatos y senadores para también poder promover lo que es el voto consciente, ¿no? Realmente, también buscando un formato donde puedan dar más sus posturas y que no se preste tanto a confrontaciones, ¿no? Porque luego se pierde esa riqueza, ¿no? Sí, luego se pierde, se polariza el asunto. ¿Cómo entro, Alexis? ¿Cómo, si yo, del público, ¿cómo quiero ponerme en contacto con ustedes? A través de nuestra página que hay de votar en Facebook y que sepan que que hay de votar no es algo solo de esas elecciones, se va a quedar permanente ya como una plataforma política y darle voz a estas personas que puedan opinar y puedan ser recurrentes en nuestras páginas. Muy bien. Me gusta eso porque eso le da una continuidad porque todos sabemos que estas cosas intermitentes de la política, el político aparece cuando hay elecciones y desaparece cuando ya no las hay y esto me parece crucial que haya información permanente al respecto. Así que me meto a la página, busco Cáguila a votar y ahí me dan toda la información y puedo interaccionar con ustedes. Gracias. Ahí en Facebook estamos. Bueno, yo no me queda mucho tiempo así que les quiero agradecer otra vez a los tres la participación. Carlos, muchas gracias otra vez por volcarnos acá toda la experiencia del mundo. Casi salimos por consultas en política hasta los tres. Me faltó hacer un comentario un reclamo nada más que cuando preguntaste por qué en qué época en qué momento la ciudadanía también palpó esa circunstancia que provocó el rechazo pues cuando el funcionario hasta de tercer nivel guarura, chofer, escolta, carro blindado se volvieron locos desapego que se volvieron locos en el exhibicionismo y los sacas a la banqueta y nadie los conoce. Ese es el... ¿Algún mensaje Pablo al final a la gente que quieras... Claro, simplemente invitarlos a buscar esta plataforma en general a informarse a hacer uso de su ciudadanía de participar no nada más votar sino también ir a participar y pues aunque a algunos no les parezcan ninguno de los candidatos pues hay que ejercer el voto ¿no? Entonces... Muy bien dicho. Por quien quieran pero que le caigan a votar. Muy bien. Alexis. Creo que una de las principales partes es vincular de nuevo el sistema electoral los candidatos los ya nuestros representantes con la ciudadanía y confiar en ellos. Hay personas que ejercen bastante bien sus puestos que saben mucho y que te puedes acercar a ellas muy fácilmente. Entonces nunca perder este apego y nunca perder este desinterés por nuestra política porque somos entes responsables de ella. Muy bien. Me gustaría así como ustedes van a seguir después de las elecciones me gustaría después de las elecciones volverlos a invitar para que hagamos un post electoral un análisis post electoral y ver como la juventud en el caso de ustedes que son el llamado a la juventud a la parte joven aunque por lo que veo pues si abarcan varios perfiles etarios y no nada más los jóvenes para ver cómo nos fue porque en realidad esa es la intención de los cuatro que estamos aquí de que la gente salga a votar para que haya una elección por lo menos más copiosa después veremos en qué deriva todo esto. Así que les agradezco de nuevo Muchísimas gracias y a nuestro público los esperamos la próxima semana con otro tema de interés como el de hoy. Nos ganó el tiempo y eso es bueno. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!